Pero lo más relevante aquí es destacar que el 23 por ciento de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia. Tenemos algunos ejemplos de empresas que han cumplido, que hemos revisado y que cuando llegamos ya están las puertas cerradas y aquí vamos a destacar algunas. Está Dentix México, tenemos Juguetron como otra de las empresas que se encuentran totalmente cerradas, adelante, Flexi, esto en el sector industrial y comercial, adelante, tenemos CMX, que es una empresa con dos mil ochocientos noventa y cinco trabajadores en Tlaxcala, está Ternium con siete mil trescientos veinticuatro trabajadores. Ellos al tener una, digamos, una actividad esencial, lo que han logrado hacer es reducir al máximo la plantilla con la cual están operando y con todas las medidas sanitarias. Tenemos también el caso de General Motors, que también ha venido cumpliendo, Faurecia con setecientos trabajadores y el caso de General Motors mil quinientos trabajadores, se encuentran laborando únicamente con cuarenta en actividades ahora, digamos, para el apoyo médico, adelante. Tenemos el caso también de Volkswagen como automotriz, que también se encuentra haciendo esfuerzos en la fabricación de ventiladores, pero ha detenido toda su actividad normal. Está el caso de FIA también como un ejemplo en el cual cumple.